Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo tener una vida activa. Bueno, puede parecer un reto, pero no, es muy posible y pues trae grandes beneficios en nuestra salud a nivel mental, emocional y social. Tengamos claros que cuando hablamos de ser activos o tener una vida activa, hablamos de la parte física, mental, social y emocional. Yo me voy a centrar un poquito en la parte física, sin embargo, pues es importante tener y estar abiertos a que se requieren esos cuatro ámbitos para ser una persona activa. Actividad física es realizar cotidianamente actividades que muevan o que hagan que nuestro cuerpo esté activo y que además active o mueva nuestro sistema, tanto el circulatorio como el respiratorio, de ahí la importancia de mantenernos activos, porque obviamente ponemos a trabajar esos dos sistemas. Diferenciar un poquito la actividad física del ejercicio, ya que el ejercicio requiere o son actividades repetidas, medidas y con un objetivo específico. Entonces, cuando nosotros vamos a un gimnasio o empezamos a hacer una rutina de ejercicios, esos ejercicios. Sin embargo, dentro de una vida activa, hacer ejercicio va a ser también formar parte o es importante, ¿ok? Cuando hablamos de una vida activa, son todas las cosas que realizamos que van a formar parte de nuestra vida cotidiana, sin embargo, que nos hacen más activos. ¿Cuáles son las consecuencias de tener poca actividad física? Bueno, obesidad, osteoporosis, debilitamiento muscular, estreñimiento en algunos casos, que cuando hay y se empieza a hacer un poquito de actividad física se ve cómo mejora este padecimiento. Padecimientos de enfermedades como la depresión, por ejemplo, y enfermedades coronarias. Entonces, pues, vemos que las consecuencias de tener poca actividad son muchísimas. ¿Cuáles son entonces algunas de las recomendaciones que vamos a brindar? Bueno, hacer ejercicio de estiramiento todos los días, a levantarnos, a levantarnos del escritorio antes de acostarnos, recrearse activamente, y a qué me refiero con esto. Bueno, si vamos a la playa a hacer unas caminatas, preferir antes de pasar una tarde en familia viendo televisión, pues, ir a la montaña, salir a un parque, hacer ese tipo de actividades. En familia, que además genera, pues, la parte de socialización y emocional, también activa esa parte. Realizar pausas en el trabajo, si su trabajo es estar todo el día sentado en un escritorio, pues, entonces, levantarse, hacer un pequeño estiramiento, caminar un poquito. Importante, caminar o realizar actividad física 30 minutos, 3 días a la semana, cuando mínimo, y, este, adecuar toda la intensidad del ejercicio, la actividad que vayamos a hacer, a nuestro ritmo y a nuestro propio, este, sin sobresforzarnos, sin sobreejercitarnos. Y, pues, una recomendación que me gusta dar es caminar, es gratis, es segura y, pues, es efectiva, y, este, no se requieren habilidades especiales, sin embargo, pues, trae grandes beneficios a nuestra salud. Y recuerde, pues, hacer personas más activas, que trae grandes, grandes beneficios a nuestra salud. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!